Mamá, mamá, yo quiero paleta No Mami, por favor, yo quiero paleta ¿Qué no? Mamá, decí que sí, solo quiero paleta ¿Qué no? No ando dinero y deja de gritar No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta Si seguís gritando es que el bolo te va a llevar Sí, doñita, echémoslo aquí en el saco, me lo llevo No, mamá, yo no quiero, no quiero irme con el bolo, vámonos mejor Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños Esta técnica nunca falla A comer ¿Qué le pasa a la hija? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida le agarro feo, a ver qué le echó usted la comida Yo no le he echado nada Tranquilo, no pasa nada, no se preocupen Es que aquí dice, agítese bien antes de usar ¡Ay, una cucas! Tranquilo, amor, déjamela a mí Con este matacucas no tiene vuelta atrás No tiene, amor, porque me dan miedo ¡Fuera, fuera! La ninja, es muy noche para que esté jugando con ese teléfono Recordá que mañana tienes que ir a la escuela Sí, ahorita Ya se fue, voy a seguir jugando bajo la cobija ¿Qué fue lo que te dije, Larín? ¡Te dije que apagaras ese teléfono! ¡Por eso no te cuento el teléfono, mamá! ¡Sácalame la nota! Hola Hola, ya te conozco muy bien, Larín Si no me tienes 10 mil dólares para el fin de semana Voy a desaparecer a tu hijo Papá, esos hombres me quieren hacer algo Hijo, tu mamá está en Estados Unidos Llámale y dile que nos ayude a pagar esta extorsión Mamá, unos hombres me quieren hacer algo a mí Por favor, ayúdanos a pagar ese dinero No, ustedes estafarme quieren Yo hace tiempo me dejé con tu papá Y no tengo ninguna obligación de ayudarte Eso que lo pague tu papá Por eso se hizo cargo de vos Banco Quiero sacar un préstamo con las escrituras de mi casa Aquí está el dinero Ha sido un gusto hacer negocio con usted Gracias Hijo, conseguí el dinero ¡Sí! Ya vengo, voy a ir a dejárselo Aquí está el dinero Más te vale que hayas traído el dinero Porque si no, yo no respondo por tus hijos Hijo, logré pagar el dinero ¡Sí! Un padre está dispuesto a hacer lo que sea por tus hijos Hola Hola, linda, tienes novio Sí, y lo amo mucho ¿Quién eres? Soy tu hermano y le voy a decir a mi papá Bueno Hola, linda ¿Tienes novio? No ¿Quién eres? Soy tu novio, desgraciada ¿Qué es eso de que no tienes novio? ¿Me engañás o qué? Discúlpame, mi amor Es que mi hermanito me estaba haciendo una broma Para decirle a mi papá que tengo novio Tú bien sabes que te amo Es broma No soy tu novio Soy tu padre Y estás castigada por un mes Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta que agarre un dorito Larín, deja eso Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito Hija, me regalas un dorito Ah, sí Agárralo mamá Gracias hija Larín, toma Aquí está tu dorito Gracias abuela Lamento mucho lo que le tengo que decir Pero usted tiene azúcar Usted tiene que cuidar mucho eso del azúcar Pobre Larín A saber que le habrá dicho el doctor Hey Larín ¿Qué? ¿Qué te pasa? Que veo que has pasado todo el día sentado ahí en la cocina Es que el doctor me dijo que tengo que cuidar el azúcar Y hasta el momento no se ha movido de ahí Hoy sí, lavo mi chinelita para ponerle en el solcito Sí, ya la ve aquí mi chinelita para que seque con el solcito Hoy sí, ya la ve mi zapatillita y voy a llevar a secarlo Al solcito ¿Y esta cochinela qué hace ahí? No vale eso Pobre Santi, está lavando de nuevo su chinela Creo que me pasé de la raya Ya no lo volveré a hacer Pero bueno Voy a recoger mi zapatilla que dejé secando en el solcito ¿Qué pasó con mi zapatilla? ¡Santi! Adivina el youtuber por su boca ¡Ladí! ¡Lusito, comunica! ¡I, te, ti! ¡Muy bien! ¡Yuya! ¡Sí! ¡Rubento, esta! ¡Sí! ¡Sí! Cráenlo, cráenlo 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 ¡Yo! ¡Judy Vargas! ¡Ay! ¡Santi, Brian! ¡Eh! Chicos, escriben en el comentario quién de ustedes es su youtuber favorito Y para más videos, suscríbanse ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás llorando? Es que mi pollito ya no se mueve, papá Y tiene los pies para arriba ¡Ay, hijo! Lamento mucho lo que te tengo que decir Si el pollito tiene los pies para arriba Significa que ya falleció Y lo mejor que podemos hacer es enterrarlo Y dejar que descansa en paz ¡Está bien, papá! Al día siguiente ¡Papá, papá! ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás así? Mi mamá, si macito, se va al cielo ¿Y eso por qué, hijo? ¿Qué pasó? Contame Es que mi mamá tenía los pies para arriba Así como el pollito Y si no es por mi tío Que la tenía bien agarrado Se hubiera muerto Porque ya estaba haciéndole ¡Aaah! ¡Ya me voy, mamá! ¿Y eso qué es, Larín? ¿El qué, mamá? ¿Eso que tenés en la oreja? ¡Ah, esto! ¿Es un arito que me puse ayer? ¡Ay, no! ¿Qué hice para merecer esto? Así comienzan Mamá, pero un arito No es malo Sí, pero así comienzan Primero con aritos Después se visten mal Después vienen los tatuajes Después fuman Toman Y terminan asaltando bancos Mamá Ya deja de estar inventando tantas cosas Solo es un simple arito ¡Pero que sea última vez que haces eso, Larín! Hasta el café me cayó mal ¿Aló? Hola ¿Me pasas un momento con la señora, por favor? La señora está con el señor en la habitación ¿Cómo que señor? Si yo soy el señor Ah ¿Ella está ahí como un señor? Ah ¿Haciendo qué? Bueno Entonces usted ya sabe Ok Escúchame bien lo que vas a hacer Sí Vas a agarrar mi escopeta Vas a entrar a la habitación Y lo vas a matar a los dos ¡Pero señor, yo no puedo hacer eso! Y lo vas a hacer porque si no te quedas sin trabajo ¡Pero señor! Vas a entrar a mi habitación Y lo vas a matar a los dos ¿Me entendiste? Yo me voy a quedar acá en la línea para escuchar tu confirmación Ok ¿Qué pasó? Entré a la habitación Con la escopeta Ok Los disparé a los dos A ella la maté Sí Y el otro salió corriendo dentro de la piscina ¿Cómo que piscina? Si yo no tengo piscina Señora, ¿qué número usted está llamando? Larín, ¿y por qué estás triste? Es que ahora quedamos de vernos con mi novia Y cuando abrí la puerta Vi que se estaba besando con otro Me fue infiel Eso te pasa por bruto, Larín Por enamorarte muy rápido Aprendí a mí que ya llevo dos meses de novio con mi perrito Es más, ahorita lo voy a ir a ver Amor, ¿dónde está? Todo se derrumbó Dentro de mí ¿Y qué te pasó, Moli? Que veo que venís triste A mí también me fueron infiel, Larín ¿Viste que te dije? Ya no hay que creer en el amor Papá, ¿puedo preguntarte algo? Sí, dime ¿Cuánto ganas por hora? Ese no es tu problema ¿Y por qué preguntas eso? Solo quiero saber cuánto ganas en una hora Si tanto te interesa saber cuánto gano Gano 10 dólares por hora Papá, ¿me prestas 5 dólares? Si la única razón para preguntarme eso Fue para pedirme dinero Mejor no me hubieras preguntado nada ¡Andate a tu cuarto! Mucho, mucho más tarde Quizás fui muy duro con él Hijo, ¿estás despierto? Sí, papá Estuve pensando que fui muy duro contigo Toma, aquí están los 5 dólares que me pediste ¡Gracias, papá! Hijo, ¿y por qué me pediste 5 dólares Si tenías 5 dólares debajo de la almohada? Es que no me alcanzaba, papá Ahora que tengo 10 dólares ¿Me pudieras vender una hora de tu tiempo? Por favor, ven temprano y cenemos juntos ¿Qué es eso? Nieto, ayúdame a pasar el hilo en la aguja Sí, sí, abuela ¡Listo, abuela! ¡Gracias, nieto! Y tené esto para que te compres una golosina ¡Gracias, abuela! Esto va a servir para la comida Cuando el hambre es más grande que el miedo Hola Buenas noches Hasta mañana Ay, mi niño Mamá, quiero pizza Te compré la pizza que tanto querías, hijo ¡Gracias, mamá! Mamá, me compras una pelota Aquí está la pelota que me pediste, hijo ¡Gracias, mamá! Hijito, por favor, llévame al baño ¡Ya voy, mamá! Vamos, mamá Hijito, llévame al patio Que ya me aburrí de estar aquí ¡Ya voy, mamá! Hijito, para no estar molestándote Mejor comprame una silla de ruedas Por favor, hijito Es lo único que te pido Estos son mis ahorros de la semana Pero que todo sea por mi viejita linda Aquí está tu silla, mamá ¡Gracias, hijo! De nada, mamá Nunca abandones a tus padres cuando más lo necesiten Recuerda que ellos estuvieron contigo cuando tú más lo necesitas